Muy buen día o buenas tardes o buenas noches dependiendo a que horas vean el video Estoy aquí, les quise grabar este video porque las godornices empezaron ya a poner huevos Y entonces, quiero explicarles un poco la razón o el motivo por el cual las godornices no habían empezado a poner huevos Ellas tienen ahorita 20, no perdón 19 semanas exactamente Entre 19 y 20 semanas están ahorita Y ellas no estaban poniendo huevos, para nada Normalmente ellas ponen huevos a las 12 semanas, no antes Ellas empezaban a poner huevos a las 12 semanas exactamente Yo lo he controlado, tengo mucho tiempo trabajando con ellas Entonces, cada vez que tenemos codornices, 12 semanas ya se empiezan a poner Pero el problema es, en estas casas rojas, en estas casas, ellas no ponen huevos Antes, sino hasta que empezamos a agarrarlas Empezamos a agarrarlas, hasta que empezamos a enviarlas ya, no ¿Y cuál es la razón? Ok, ellas aquí tienen, como pueden ver, tienen comida Ellas aquí tienen agua El problema, mis amigos, es que ellas aquí no tienen el suficiente espacio A pesar de que ustedes ahorita ven aquí, normalmente están aquí Así Entonces, ellas no tienen suficiente espacio Porque son 30 mil codornices en esta casa No sé exactamente las dimensiones de la casa Pero, no tienen el espacio que necesitan Entonces las codornices se estresan Las codornices, todo el tiempo, cuando se estresan, no ponen huevos ¿Por qué ahora empezaron? Bueno, la razón es sencilla Porque empezamos a agarrar pájaros ya Ya los empezamos a vender O sea, entregarlas a sus dueños que previamente ordenaron Y Entonces las codornices ahorita ya Más o menos agarramos como unas ¿Qué puedo decir? Unas 15 mil codornices ya aquí Entonces ya no están las 30 mil Ya sacamos la mitad Y una vez que ellas ahora ya tienen espacio Y ellas empezaron a poner huevos Era lo único que faltaba para que ellas empezaran a poner huevos El espacio Porque tienen la luz la tenemos controlada El agua La comida Pero el no tener espacio las estaba estresando Y por esa razón me estaban poniendo huevos No les he mostrado ahorita porque empezaron apenas hoy Ayer que vine no había Hoy encontré por primera vez huevos Ok Ahí está la prueba de que estamos ya vendiendo Agarrando los pájaros Ahí tenemos ya las trampas Que es donde las metemos Aquí están las trampas Y ahí están las cajas Donde las metemos para luego encajarlas ¿No? Entonces Ahí está la otra Ya estamos agarrando Ya prácticamente no hay muchas Habrán unas 10 mil tal vez Entre 15 mil y 10 mil habrán aquí Ya no tenemos muchas Por eso ya se empezaron a poner ya Ya no tenemos No les he mostrado porque ya los levanté Pero aquí están ahorita se los voy a mostrar Los que encontré hoy Fueron como unos 10 más o menos Que están 2, 4, 6, 8, 10 11 huevos 11 huevitos son los que encontré hoy Me los voy a llevar y me los voy a comer Ahí vamos a ver Como los preparo entre frijolitos O una salsita Ahí vamos a ver Pero estos son los Los huevos, mañana Pues voy a posiblemente No posible, estoy seguro que mañana Voy a encontrar mucho más de lo que encontré hoy El doble o el triple Normalmente es así Cuando Empiezan unos pocos Pero luego ya es incontrolable Entonces cuando esto pasa Lo que hacemos, como nosotros no buscamos Lo que es el producto del huevo Entonces Lo que hacemos es que le apagamos las luces Y les cortamos el agua por un día Y ellas dejan de poner Ellas paran de poner Entonces Voy a ver si tengo algún video De cuando todo esto de aquí Toda esta orilla que ustedes ven aquí Se llena de huevos Bastante huevos por todos lados Entonces Lo que hacemos es apagarles las luces Y cortarles el agua Y ellas dejan de poner Así de sencillo Entonces amigos Esto quería mostrarles el día de hoy Muy importante Tener Buen horario de luz Del cual voy a hablar más adelante Tenerles agua Comida Y el espacio Aunque no lo crean Es necesario Que les den espacio Espacio Tener suficiente espacio Para ellas no estar estresadas Y empezar a poner huevos Y bueno amigos Una vez más Muchas gracias Por estar siempre Al pendiente de mis videos Gracias por estar aquí En el canal de YouTube De La Pesca Mediación Plus No olviden Presionar el botón de like Y pues Si se pudiera Compartir El video Para que muchas más personas Lo vean Muchas muchas gracias Por estar siempre Aquí en el canal Nos vemos en la próxima Esto fue La Pesca Mediación Plus Gracias